¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Hoy vamos a hablar de dos aspectos importantes, interesantes, que es el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para el Cuido para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Y la otra tiene que ver con Vladimir Putin y Juan Guaidó. Son dos temas que lo vamos a abordar en este video. Michelle Bachelet estuvo de visita en Venezuela entre el 19 y el 21 de junio y eso concitó una gran polvareda a favor y en contra. Venezuela produjo un informe que fue presentado ante la ONU. Ella vino a constatar la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y ese informe, ella dice en su informe que al menos la realidad hospitalaria en Venezuela produjo la muerte de 1.557 personas. En el informe Bachelet, dice que el gobierno venezolano tortura a los detenidos. Hay falta de insumos en los hospitales. Hubo en 2019, desde 2019, desde enero hasta mayo, hubo 66 muertes violentas. 52 de las cuales fueron a la fuerza de seguridad del gobierno. El Ministerio Público incumple sus obligaciones. Se incumple el derecho a la alimentación, es decir, que en los CLAP no le llega a todas las personas y que están siendo también diferenciados los que son opositores con los que son del gobierno. Es decir, a los opositores no se le está dando CLAP, dijo en su informe. Hay un instigamiento hacia los diputados. Hay 22 diputados que se les allanó la inmunidad parlamentaria. Hay una violencia sexual durante las detenciones. Se documentaron casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas durante detenciones por parte del SEBIN, DIGESIN y la Guardia Nacional. Hay una limitación al acceso de programas sociales a los CLAP. Hay 4 millones de venezolanos que dejaron el país. Hay una violación de los derechos a causa de la corrupción. Y hay un impacto en las mujeres. Las mujeres se están vendiendo por sexo debido a la crisis. Ese es el informe en resumidas cuentas de Bachelet. No le tira, como ustedes ven, una al gobierno. Todas a favor, muchas de la oposición. Recuerden que este es un país dividido. Cuando uno lee estos informes de Michelle Bachelet se da cuenta que aquí hay una clara parcialidad. Eso no hay que ser ni chavista ni opositor para darse cuenta de una clara parcialidad. Clarísima parcialidad. Pero el gobierno le refutó inmediatamente y le dijo que debía acomodar o ajustar el informe a 70 observaciones que le hizo a la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En ese marco de las 41 sesiones del Consejo de los Derechos Humanos Michelle Bachelet presentó el informe. Y el gobierno venezolano, a través de la Cancillería, da cuenta de los errores del informe y solicita a la Oficina de las Naciones Unidas a adoptar las medidas necesarias para corregir dichos errores. En el documento venezolano se destaca una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Dice lo siguiente, este documento se privilegia excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluyen casi en su totalidad la información oficial. A pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El gobierno exhortó que el 82% de las entrevistas utilizadas por la Alta Comisionada para fundamentar sus informes corresponden a personas ubicadas fuera del territorio de Venezuela y que durante el año 2019 el gobierno instó a cumplir las normas y principios internacionales para realizar un informe objetivo e imparcial. Dice son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones, falsas afirmaciones en la que incurre la Alta Comisionada producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles. Y les digo más, aquí en el informe hay muchas verdades, hay verdades a medias, hay verdades sesgadas y hay también opiniones, la mayoría de las cuales traídas desde los portales digitales. Y nosotros le hemos dicho claramente el que cree aquí en Venezuela los portales digitales, tanto chavistas como opositores, está loco, loco de atar. Aquí hay una guerra mediática en la cual se dicen mentiras todos los días, todos los días, por lo menos ocho de cada diez informaciones son tendenciosas, para no decir mentiras. Son inventadas. Laboratorios de informaciones, redes sociales, inventos. Y no es que luego el periodista o el colega o el medio sale como demanda el código de ética y la ley del ejercicio del periodismo en Venezuela sale a disculparse o sale con una fe de rata o sale a dar un ¿cómo se llama esto? Cuando no se dice la verdad que le da el derecho a réplica, tampoco dan derecho a réplica. Aquí en Venezuela se olvidaron todos los principios y todos los cánones del periodismo. Nosotros que somos periodistas, que somos comunicadores, nosotros leemos este informe y sí, hay muchas verdades, pero además están fundamentadas a un solo lado, del lado opositor. Cuando vino Vichel Bachelet se le dijo estás solamente con el gobierno, hablaste solamente con el gobierno y ella habló con el gobierno, con los opositores y visitó, pero ya ese informe estaba ya transcrito, registrado. Prácticamente lo que hizo fue colocarle su firma, agregarle algunas cositas y posteriormente presentarlo pues ante la ONU. No creo que sea un informe imparcial y ahí sí voy a coincidir con el gobierno y con la Cancillería de Maduro. No creo que sea un informe imparcial. La verdad me perdona la alta comisionada, pero aquí en un país polarizado es muy fácil caer en fuentes tendenciosas. Muy fácil. tan fácil es que Guaidó engañó a una gran parte de la población venezolana y engañó a los servicios secretos de los Estados Unidos y engañó a Donald Trump y engañó a todo el mundo y ahora a Guaidó lo quieren matar, por ejemplo. Lo quieren desollar por las redes sociales. Eso es muy fácil con unos cañones mediáticos engañar a la población como lo hizo Guaidó, como lo hizo Estados Unidos, como lo hizo gran parte de los medios de comunicación que le vendieron falsas expectativas a la gente que hicieron que la gente saliera a marchar y todo lo demás. Ahora, en este caso de Guaidó, pasando ya al tema de Putin y Guaidó, fíjense que Putin estuvo de visita por Italia y allí dijo lo siguiente las palabras de Guaidó al autoproclamarse presidente Dios no dio señales hay que regresar a la realidad. Bueno, esto Putin estuvo en Italia y se le preguntó sobre el tema Venezuela y Putin dijo lo siguiente vamos a escucharlo en En pocas palabras, amigos míos, el líder ruso volvió a burlarse de Guaidó. Hace semanas atrás le dijo que Guaidó se proclamó a una plaza, se autoproclamó a una plaza que debe ir a elecciones. Y que si va a elecciones y él gana, no tendría problemas en trabajar juntos. Ahora le dice, le repite el mensaje, pero esta vez incluye a Dios, porque también él se entrevistó con el Vaticano. Y Putin dice sobre Guaidó que miró al cielo, se autoproclamó ante Dios, pero que no dio reacción, no dio señales de cuál fue la reacción, si lo aceptó o no lo aceptó. Claro, en sentido figurado está hablando, en sentido irónico se está refiriendo a Guaidó. En todo caso, dijo que se resume en una cuestión, diálogo y la apelación al pueblo, a los votantes, hay que ir a elecciones y decidir el asunto que decidan los venezolanos ese asunto. Nosotros tenemos esperanza de que el diálogo, sin injerencia alguna, también agregó Putin, continúe sin injerencia alguna, agregó Putin en referencia a las negociaciones ofrecidas por el presidente Nicolás Maduro, que ha sido suspendida por la oposición. El mandatario ruso ha indicado que Venezuela ha discutido durante esta jornada en todas las plataformas, con el Vaticano, con el presidente de la República Italiana y con el presidente del Consejo de Ministro de Italia, Giuseppe Conte. Todos estamos preocupados por la situación en Venezuela. En Rusia también estamos muy preocupados porque el pueblo venezolano está sufriendo, señaló Putin. Al mismo tiempo, ha hecho notar que Moscú le preocupa la interferencia en los problemas internos venezolanos y la presión externa que empeora la situación de los ciudadanos en Venezuela. A su vez, a su vez, yo voy a conectar a Putin con Diosdado Cabello porque Cabello dio unas declaraciones interesantes. Cabello dijo lo siguiente. Miren, en su página web, él dice por qué Guaidó se pregunta por qué Guaidó se desinfla. Vea lo que dijo Diosdado Cabello y Cabello. Allí, en esa entrevista que le hizo Chinguá News e Hispán TV, él dice lo siguiente. Que el desinfle de Guaidó se nota porque el último grupo del golpista desmantelados confesaron que tenían contactos con Estados Unidos, pero muy pocos contactos con el autoproclamado. Cabello indicó que el imperialismo se estaba jugando una acción como como esa para reconocer a cualquiera unas declaraciones fuertes, graves, porque si lo está diciendo Cabello, que tiene toda la información de la inteligencia venezolana. Si nosotros conectamos eso con lo que está sucediendo en las redes sociales y con la merma que hemos visto cuando Guaidó va a las concentraciones y cuando ya los medios internacionales y nacionales ya no lo llaman ni siquiera presidente, ya no le paran pelota. Estamos ante la presencia de un desboronamiento total de Juan Guaidó como opción para sacar a Maduro y ya están buscando diversas planificaciones. Entonces, como dijo el mismo Donald Trump, tenemos cinco estrategias, no así la estrategia militar. No han vuelto a mencionar a Guaidó. Guaidó prácticamente ya es un cuadro colgado de la pared, pero fíjense que Guaidó está llamando para este día 5 de julio a una mega concentración. Vamos a escuchar lo que dice Guaidó. Presidente, ¿qué está haciendo justamente en las calles de Caracas? Estamos caminando, la verdad, una reunión aquí y aprovechamos para saludar a todos los vecinos, transeúntes, usuarios del transporte público, pero sobre todo invitando y diciendo que no tenemos que acostumbrar, como lo llaman en la colis, pero todo que vamos a salir y vamos a seguir a insistir hasta lograr lo que nos toca. Que ha sido difícil, ha sido muy difícil. Que nos ha tardado más, lo queremos, claro, que nos ha tardado más, lo queremos, pero la energía es clara. Venezuela no solamente necesita, sino quiere, cambia y lo vamos a lograr. Específicamente la salida del viernes, ¿en qué consiste? Bueno, varias cosas. No solamente manifestar el grande contento de los venezolanos, solamente expresar el terror. ¿Qué pasó, Pana? No es expresar el terror de la tortura, de la injerencia cubana, sino también poner el punto claro en el futuro, en la promoción y en el cambio de Venezuela. Explicar la ruta, en reafirmar lo que hemos logrado, en lograr el cambio en Venezuela y ejercer el cambio en definitiva. Presidente, específicamente sobre el tema de la tortura de los militares. Bueno, fíjate, ahí está Guaidó, llenándose de pueblos, recorriendo las calles, recorriendo los pueblos. Ya no tiene la misma fuerza de antes. Además, tiene mucha gente en contra, sobre todo los mismos opositores, que no quieren saber nada de Guaidó, porque les ha mentido, porque está en corrupción, porque no ha sacado a Maduro, porque no ha llamado al plano internacional a invadir a Venezuela y tiene muchos enemigos. Guaidó tiene demasiados ya enemigos y eso ya lleva plomo en el ala. No le ha quedado otra que seguir negociando con Maduro. Y Maduro recientemente le mandó un mensaje a Guaidó. Le dijo, vamos bien en las conversaciones. Pese a que Guaidó le había dicho anteriormente, o dijo después, que no había ningún tipo de negociación ahorita que no se iban a reunir en Barbados. Y Maduro le dijo, sí, nos hemos estado reuniendo, no en Barbados, pero sí a lo interno aquí en Venezuela. Iban muy bien encabezadas y organizadas y planificadas estas reuniones. Entonces este tipo de escenarios en las cuales Guaidó sale, desconoce una cosa y Maduro luego sale y dice otra cosa negociando es lo que creo le ha colocado la lápida a este dirigente de voluntad popular que la gente no sabe, ya no le cree y que el sector de la oposición está bastante molesto por todas sus mentiras y por todas sus ambajes. Ahora, una cosa es estar molesto con Guaidó y la otra es tirar la toalla. La oposición venezolana, su gente que ha sido fiel, sus seguidores, porque los seguidores de la oposición venezolana han sido fiel hasta la muerte prácticamente. Han ido a marcha, a protestas, a guarimbas, a todo lo que se le ha pedido la gente de la oposición y eso hay que reconocerlo. Así como hay que reconocer a la gente chavista que se ha mantenido también en resistencia con el hambre, con la miseria, con el mal gobierno, con la corrupción, con el bloqueo de los Estados Unidos, con las mentiras de Maduro. La gente o una buena parte de los chavistas se han mantenido también fiel a sus principios, a su ideología, a sus pareceres. Y así también hay una buena porción de venezolanos que se han mantenido firmes, rodilla en tierra con Guaidó, pese a todos los ataques, tanto del gobierno como de la oposición, se han mantenido firmes. Y yo creo que muchas de esas personas van a ir a ratificar su esfuerzo, su voluntad de estar del lado de la oposición, más allá del personaje que tenga la oposición en un momento determinado y probablemente asista una cantidad efectiva de personas a la convocatoria del 5 de julio. Lógicamente, no hay que caerse a coba aquí en Venezuela. Guaidó no tiene fuerza, Guaidó está desparramado, Guaidó prácticamente en cualquier momento, Guaidó se va a desaparecer del escenario y va a aparecer en los Estados Unidos. Eso está cantado, a menos que llegue a un acuerdo con el gobierno de que él no va a ser encarcelado, que se le va a condonar todos sus problemas jurídicos, judiciales en el país y le van a permitir ir a elecciones. No sabemos si elecciones de diputados y la oposición en masa va a acudir a elecciones de diputados o no sabemos si más adelante, si es que se da el escenario de las elecciones presidenciales adelantadas. Todo está en la mesa, como decía Donald Trump, todo está en la mesa de opciones aquí en Venezuela. Lo que no está en la mesa, según Donald Trump, es una invasión, es un ataque militar. Pero ojo, ojo, los mismos rusos siempre reconocen, incluso el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia reconoció recientemente, no hay que confiarse en Estados Unidos porque Estados Unidos no le para pelota a nada, ni a nadie, ni a la ONU, ni a la OEA, ni a Guaidó, ni a Maduro. Cuando ellos vean sus intereses que están en peligro, van a tirar un bombazo y listo. Diga lo que diga, esté Rusia o no esté Rusia. Rusia, pero los rusos también le han dejado claro a Donald Trump que no debe pasarse de una línea roja en sus distintas conversaciones. Donald Trump le ha dicho, no me voy a pasar de la línea roja, yo me estoy reeligiendo, no me conviene por ahora el tema militar en Venezuela, le voy a sacar punta por otro lado y así están las cosas. Así están las cosas en Venezuela. En Venezuela, repito, en Venezuela es difícil, amigos míos, si usted quiere ser independiente o quiere mantener cierto equilibrio, es difícil. Póngase en una esquina en Venezuela y va a llevar plomo tanto de chavistas como de opositores. Así como llevo yo plomo todos los días de chavistas, de opositores, independientes, no importa, de eso se trata, del debate, de las ideas. Vamos a colocar las ideas aquí por delante, no los insultos, las amenazas, no. No, ideas por delante. Entonces yo les digo lo siguiente. Vamos a esperar al 5 de julio para ver el comportamiento de la ciudadanía en materia de opositores porque los chavistas también van a ir a salir a las calles. Cada vez que la oposición menciona que va a salir a las calles, los chavistas también salen a las calles para ejercer el contrapoder, el contraequilibrio y allí se van a ver las caras nuevamente en Venezuela. Yo no tengo muchas expectativas de que las calles se vayan a desbordar como a principio de enero, febrero, marzo e incluso abril. Ya de ahí, de a finales de abril para acá, después de antes de abril, porque fíjate que Leopoldo López el 30 de abril salió con Guaidó y nadie lo fue a respaldar en plena autopista. Así que imagínense cómo estará la gente de la oposición tan cansada, tan molesta y ahí lo que sí hay es una guerra entre periodistas, entre medios de comunicación, unos que atacan a Guaidó, otros que se defienden. Aquí hay mucha plata, aquí hay muchos intereses, aquí hay muchos beneficiarios. Así como lo hace en la oposición, también los hay en el gobierno. No vayas a creer que Venezuela es solamente la oposición o es solamente el gobierno. Venezuela es variopinto, Venezuela es difícil de entender la situación política aquí y hay que vivirla. Nosotros estamos aquí en Caracas, en Venezuela, resistiendo con una economía, bueno, como ya todos lo saben, pero siempre tratando de llevar una información equilibrada. No me importa que digan que si Guaidó, que si Maduro, no me importa. Yo me interesa, es el periodismo, la verdad. Llevar a cabo mi labor. No voy a estar inventando, no le voy a estar creando expectativas. No señor, el periodismo. Para eso me formé con más de 20 años de experiencia a nivel nacional e internacional y siempre les traigo aquí las mejores disposiciones para que usted tenga una visión más o menos contrastada de una parte y de la otra. Así que déjenos sus impresiones sobre si va a asistir o no a la marcha el día 5 de julio, si todavía le va a dar un voto de confianza a Juan Guaidó y si usted va a asistir a la marcha de los chavistas y si todavía le sigue dando y le sigue respaldando al presidente Maduro con toda esta locura en la que está convertida en este país. Muchas gracias y será hasta la próxima.